Hoy te escribo esta carta mi pequeña María Yo que tanto te quiero y que todos los días me acuerdo de ti Yo me acuerdo de ti Hoy te quiero contar mi pequeña María He visto un caracol escaleras arriba Preguntando por ti Preguntando por ti Hoy he visto un pájaro amarillo que cantaba una canción A una mariposa de colores paseando por el sol He visto a una princesa en su castillo A un príncipe feliz casando brillo He visto a una muñeca que dormía y era igual que tú He visto a una princesa en su castillo A un príncipe feliz casando brillo He visto a una muñeca que dormía y era igual que tú Hoy te quiero contar mi pequeña María Que subiendo la calle me encontré a Blancañeles Preguntando por ti Preguntando por ti Hoy te quiero contar mi pequeña María Que una noche y una luna se acercó a mi venida Preguntando por ti Preguntando por ti Hoy he visto un pájaro amarillo que cantaba una canción Y a una mariposa de colores paseando y a una mariposa de colores paseando por el sol Y a un príncipe feliz casando brillo Y he visto a una muñeca que dormía y era igual que tú Que tú Que tú Que tú